volvamos a nuestro tema y verán lo que esto significa Jesucristo está hablando de un Dios habla de Dios por ejemplo, Yahvé Alá, si fuera musulmán habla de Dios con la palabra, usa la palabra Dios Dios, Seos en grío, usa la palabra pero al usarla la usa de tal manera que este Dios como una trituradora va comiéndose todos los dioses que bien dicho, ya en Israel ya había empezado Dios es celoso y primero aparece, despillo él aparece, y una vez que le has dado alojamiento en tu casa, el puñetero se come todos los dioses que encuentra, todos, implacable es la condenación de la idolatría Dios no la perdona jamás, y Cristo es igual Cristo entra, le dejas entrar y de golpe te das cuenta de que está comiéndose todo lo que toca como el sal fumante igual te lo come todo hasta las divinidades por eso habla él y dice el que quiere seguirme y no deja todo padre, madre y el concepto de Dios también no puede seguir bien, y entonces los cristianos como esto es muy, muy duro inventamos el sistema de hacer convivir a Dios o sea, le hemos atado las manos a Dios y le hemos dicho sí, te aceptamos el Dios de Jesucristo lo llevamos dentro te aceptamos pero no me toques este y este y este y este Dios y así tenemos en el lararium que decían los latinos en la alacena de los dioses tenemos en el centro al padre de nuestro señor Jesucristo que supongo que no es él pero en fin lo tenemos en el centro y luego cuatro o cinco y a veces veinte diosecitos que decimos Dios es juez hombre, no ha dicho usted que no juzga a Dios hombre Dios es castigador de buenos y de mal Dios es todopoderoso no dirá usted que es todopoderoso que no es todopoderoso supongo que no que pero si no me los toque usted estos dioses hacemos convivir los dioses que nos vienen de la paganía vienen con tanta fuerza tantos siglos con el Dios de nuestro señor Jesucristo y hacemos contubernio con ellos y admitimos que Dios pues puede puede convivir yo puedo ser cristiano y mantener los conceptos de Dios que tenía antes de ser cristiano que tenía yo que es lo mismo yo era yo hace un millón de años dos millones de años ¿no? pues yo me quedo si admito a Cristo como mira Tiberio Tiberio nada menos el del resentimiento propuso al Senado admitir entre los dioses del imperio a Cristo es aquí un caso tímido pero fíjense admitir entre los dioses del imperio a Cristo ese no es Dios el Dios verdadero si lo metes en los dioses del imperio a los dos días ha limpiado la plaza no queda ni uno ¿y qué no quedar ni uno? bueno pues que si ven este Dios entonces Dios es juez se lo come no Dios es todopoderoso no hay quien le tosa no no ya veremos por qué el próximo día lo veremos sí que se puede decir que es todopoderoso pero cuanto más se acerca dices que va Dios sufre y llora en el débil ¿y por qué no lo arregla? llora en él sufren los pequeños Dios eso sí que lo sabemos por Jesucristo si eso es todopoderoso bueno más bien esto es debilidad de Dios la debilidad de Dios y por eso decía que los cartagineses inventaron el sistema y dijeron inventaron el sistema y dijeron no cuando Dios viene no convive con ningún Dios ni convive con ningún pecado es decir que cuando Dios viene y tú eres cristiano no hay pecado ninguno si pecas es que no eres cristiano tú matas a tu padre has dejado de ser cristiano te pueden volver a bautizar que ya no te volverán porque es un animal fíjense cambió Roma menos mal Roma respondió muy bien y dijo no no y eso vale para Jesucristo fíjense a veces no lo hemos pensado suficientemente insistamos un poco verán hombre claro si yo ahora pongo ahí en medio una bomba y me cargo a 70 personas yo sigo siendo cristiano los cartagineses que es una gran comunidad cristiana siglos tercero y cuarto dicen no no eres cristiano el cristiano es santo termino y Roma contesta sí sí pueden convivir la fe con el pecado bendito sea Dios cuántos de nosotros tendríamos fe si no pudiera convivir con el pecado no pecamos todos cada día no somos débiles no hacemos burradas cada día y eso es justamente lo de Cristo Cristo topa con un muerto ¿ves? pero topa con el Cristo y el muerto están juntos y con un leproso y con una prostituta se puede estar junto a Cristo y ser pecador lo vio Lutero muy bien simul justus simul pecator este es un cristiano somos una mezcla todavía de justo y pecador y eso es ser cristiano y Cristo lo admite se pone al lado del muerto del leproso de la prostituta con quien no convive es con los que saben quien es Dios con estos no es decir todos aquellos cristianos que como Tiberio hemos intentado poner a nuestro Dios junto con otros dioses no somos cristianos si matáramos a diez personas cada día podemos seguir siendo cristianos hay un problema gordo pero no lo toco se puede con un gran pecado se puede ser cristiano la fe no borra no mata el pecado seguimos siendo pecador por debajo por encima de la fe en cambio la fe no puede convivir con unos conceptos de Dios que son paganos y que matan y envuelven y ahogan el verdadero concepto de Dios que veremos en Jesucristo el próximo día piensen si complicamos las cosas por tanto contra Cartago y en favor de Roma decimos los cristianos el cristiano yo por ejemplo esta tarde puedo tener un mal momento y hacer decir una blasfemia muy enfadado bueno pues lo arreglo con Dios me confieso lo que sea pero sigo siendo mañana no me van a bautizar otra vez no he perdido la fe en cambio si junto con Dios que es un Dios celoso y único yo tengo otros dioses otros conceptos de Dios de verdad realmente no tengo fe porque Cristo que lo toleró todo los peores pecados jamás toleró que se partiera hablando de Dios de conceptos previos no hablamos de caminar por territorio descalzos no hay conceptos previos sobre Dios y verán ustedes la sorpresa bueno no la verán porque la saben pero la veremos el próximo día y entonces ¿quién es Dios? y entonces ¿qué hay que decir de Dios? bueno adelantando un poco el tema hay que decir lo siguiente es que de Dios no hay que decir no el reino de Dios el dominio de Dios está dentro de vosotros a Dios o se le vive o nada más Dios no es un decir Dios es un vivir bueno ahora volvamos a cerrar el paréntesis y volvamos a la idea otra vez nos acercamos a Dios y lo primero que se nos pide es que nos descalcemos de todo de todo no en el sentido extentorio no por lo menos que dudemos Dios es todopoderoso y tú dices eso está bien ahora te estás quitando un zapato y alguien dirá hombre claro no me va a decir usted que Dios no es todo tú tienes zapatos no vale por lo menos dudar Dios es todopoderoso Dios es juez de buenos y malos Dios va a establecer el juicio final en el valle de Josafat por lo menos hace la acción diciendo no lo veo nada claro ves como te estás quitando los zapatos eso pide Dios hay un caso típico en los cristianos y no sé no sé por qué se mantiene tanto quizá por la predicación del siglo pasado que fue toda moralizante y peligrosísima y es este caso la consecuencia del juicio final después del juicio final los que están a la izquierda de San Mateo capítulo 25 van al infierno vamos a ver apliquemos el infierno a Dios ya otro concepto y tú dices ahora ustedes están pensando ahora nos va a decir que no existe el infierno un momento pregunto yo pregunto yo tú estás seguro de que existe el infierno el que diga que sí le diré te sobran zapatos esto es un concepto previo hoy ya dije lo que se dice el infierno y ya lo he dicho antes espero que me valga por lo menos de referencia hoy una cosa sabemos cierta o dos o tres que son la misma primero Dios nos ama tanto eso de amar funciona que es la revelación de Cristo Dios nos ama tanto que ha creado para nosotros una felicidad eterna que llamamos el cielo del cielo no sabemos nada zapatos fuera también pero en fin ha creado una situación infinita eterna inmortal que llamamos cielo la felicidad total en el que él se nos da eternamente como vamos a ver hoy todavía bueno hoy ya no próximo día se nos da eternamente ha creado un cielo Dios nos ama tanto que para nuestra felicidad eterna ha creado el cielo y ahora y Dios que ha creado no Dios ha creado el cielo el infierno si es algo lo crea el hombre Dios no ha creado el infierno eso es cierto yo si lo puedo crear el mío ¿ves? ya que no son paralelos y se pone paralelo claro como San Mateo lo pone es como lo iba a decir los malos a la condenación y los buenos a la salvación quedan paralizados no paralelos paralelizados no pues no no donde van los buenos este juicio final no me desdice no va contra lo que he dicho lo tengo explicado hagan hagan memoria señores entonces los que van a la salvación van a un lugar por decirlo una situación donde Dios con todo su amor ha preparado una comida eterna suculenta de suculentos manjares como la visión de la Biblia para los que le quieren todo ha creado Dios y los que van a la izquierda van a su propia obra Dios no ha creado nada a la izquierda no hay nada creado por Dios a la izquierda el infierno así como el cielo es obra de Dios el infierno es obra del hombre en la predestinación es igual Dios nos salva a todos hay una fuerza de Dios salvadora si alguien se condena no es Dios que le condena es Él que tira para la condenación ¿ves? así que el término el infierno por la izquierda es obra del hombre y el término por la derecha es obra de Dios y igual pasa con la santificación el camino santificador el camino de perfección es obra de Dios en nosotros el camino de perdición si lo hay es obra del hombre de espaldas a Dios no hay paralelo ninguno Dios no ha creado ninguna izquierda no existe la izquierda en Dios no existe por eso le temen tanto no existe la izquierda en Dios no, no, no existe la derecha existe Dios que no es derecha ni izquierda fíjense bueno, pues el infierno ya nos va a decir al que no existe el infierno ¿y tú qué me vas a decir? ¿qué me vas a decir? háganos ustedes un poco de silencio y piensen ¿qué sabemos del infierno? y yo les diré que todo lo que ustedes saben del infierno no es del evangelio pero les haré un favor más les diré ¿de dónde es? es del infierno de Dante Alighieri que desde el siglo XIV los predicadores cristianos protestantes y católicos predicamos incansablemente Dante Alighieri el mismo vivió como murió en 1321 vivió con los dinteles de las catedrales con el juicio final es la época el 12 y el 13 es el juicio final una caída ya de la plenitud medieval y el juicio aparece siempre como va a aparecer cualquier día y ya está apareciendo creo que en el nuevo catecismo que sale de Roma ya va a aparecer también el dintel de la catedral de Friburgo donde el demonio es una panza así y venga traga almas esto será más o menos el catecismo que venga los finales de cultura están llenos de demonios comiéndose cristianos pues buen provecho de sal del infierno no sabemos nada Cristo ha dicho bueno lo de San Mateo que hay que explicar mucho que le vayan a la izquierda las 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 doncellas que las diez doncellas ¿se acuerdan? las las fatuas o las tontas y las listas unas tenían aceite y otras no es bueno porque Cristo es listo la humanidad femenina es decir las mujeres unas son listas y otras son tontas pero uno podría decir bueno pero por cada tonta hay mil listas ¿no? mitad y mitad dice Cristo de las mujeres la mitad son tontas y la mitad son listas ¿sí? ¿el Andía? pues claro de los hombres no dijo nada porque son todos tontos pero las mujeres por lo menos esto está en la revelación la mitad son tontas pero la tontería viene de ahí unas venían con la lámpara encendida y esperaron al esposo otra vez está muy bien porque está en nuestro tema que hay que volver a leer desde la luz del siglo XX cambio las otras las fatuas las doncellas tontas la otra mitad llegaron tarde ¿eh? y es maravilloso llegaron tarde y esto que significa bueno que caminaron poco a poco o se entretuvieron llevaban zapatos pesados llegaron tarde y Jesús les dice una frase magnífica ya estaban en las bodas ¿no? habían entrado las cinco preparadas ya estaba la boda en camino y nos cuentan los sinóticos todos llegan las cinco atrasadas llaman y desde dentro se abre el portillo Jesús asoma y dice una horrible frase los conozco ¿saben lo que significa? claro tú eres Juan Pérez López y Dios cuando te crea tiene tu fotografía tú eres Juan Pérez López cuando estés terminado yo no soy yo pero quiero ser yo ¿se acuerdan? cuando estés terminado has de dar esta figura esta es tu fisonomía pues las doncellas Cristo las miró y dijo las cinco que yo había invitado tenían un metro más que vosotras bueno nos conozco esto vale para ti lo que haya hecho Dios dentro de ti es lo que tú le has dejado hacer por donde le estorbes tu fisonomía tus rasgos no se afinan como toca cuando llegues te hagas presión Dios se asoma y dice no esta cara no es la que yo esperaba y te echa afuera nos conozco insisto en esta idea porque la idea del infierno no es más que esta concepción tonta de un infierno exterior que no pertenece a la fisonomía desfigurada del hombre del infierno sabemos esto Cristo dice nos conozco y quedaron en las tinieblas exteriores y aquí el infierno y eso que significa no decías que sabías lo que era el infierno venga allí será el llanto y estridor de dientes castañetear de dientes y eso que es bueno esto es la guenna sencillamente donde están muriéndose los ajusticiados que los descuelgan de las cruces y medio muertos los dejan ahí morir y están temblando y la gente lo oye eso bueno pero este este castañeteo de dientes y temblor y estertor de muerte dura pues tirando largo una hora o dos bueno pues este es el infierno del que habla Cristo una hora o dos no decías que sabías lo que era el infierno y que más hay todo lo demás es Dante Alighieri que era un genial inventor de catedrales y de dinteles de catedrales nada más es tan poco lo que hay del infierno que los predicadores para tener tema que muchas veces nos falta pues acudimos a Dante que es enagotable es enagotable lo peor es que el pueblo cristiano se lo ha tragado y ahora el pueblo sabe quién es quién es qué es el infierno cuántas veces por oro los demonios te meten la horca ardiendo por los ojos y te la sacan qué gusanos suenan por los oídos cuántos años dura la eternidad esto esto dura perfectamente esto no es del evangelio luego el infierno existe o no existe bueno pues digo que sabemos que no es una creación de Dios primero una creación del hombre y segundo otra forma de decir sobre el infierno esto sí que corre mucho eso es lo siguiente vamos a ver el infierno está en el evangelio ya acabo de decirlo ahora ustedes habrán sacado sus consecuencias después de lo que digo cuando Cristo habla del infierno habla de ese infierno que nos hemos inventado nosotros pregunta concreta el infierno está en el evangelio ustedes dicen pues no entonces no tengamos miedo no está en el evangelio no pertenece a la revelación o al revés una de ustedes se pone terca y dice para mí el infierno está en el evangelio ah pues muy bien ¿sabe lo que es el evangelio? la buena nueva de que Dios en Cristo nos salva si el infierno está en el evangelio pertenece a la buena noticia de que Cristo nos salva se terminó o no está y no hay para qué preocuparse o si está pertenece a una buena noticia el infierno no seamos tontos o si no sabemos leer el evangelio no es evangelion no es buena noticia pues todo lo que contiene es tema de salvación ¿contiene el infierno? pues es un tema de salvación alegrémonos no lo contiene pues entonces ¿para qué hemos perdido ahora 20 minutos hablando del infierno? mira que son ganas de en el fondo somos sádicos ¿eh? sí o sadomasoquistas como decía a lo mejor nos gustaría incluso entrar ahí un rato a ver cómo ven hablo del infierno como una anécdota Dios es es lo que no sabemos de Dios esta palabra que nos trae a mal traer el infierno no pertenece a Dios para nada no pertenece a Dios no pertenece a Dios